Nos acompaña esta mañana en nuestro plato María Ángeles Luna, ella es la delegada territorial de Igualdad, Salud y Política Social. Gracias por estar con nosotros, María Ángeles. Gracias a vosotros siempre por invitarme. Siempre es un placer hablar contigo, pero cuando vamos a hablar de buenas noticias, mejor todavía, el placer es doble. Y es que en este caso llegaba una nota de prensa a la redacción que a nosotros nos llamaba mucho la atención y creíamos que tenías que acompañarnos para hablar de eso. Porque, como digo, dar buenas noticias siempre es para nosotros lo mejor que podemos hacer. Y en este caso, yo voy a leer tal cual la noticia, la Junta invierte más de 564.000 euros en mejorar la accesibilidad de los centros de participación activa de mayores en Córdoba. Ella ha estado tú como cabeza visible también para que conozcamos un poquito mejor todo este proyecto. ¿En qué consiste? María Ángeles, cuéntanos. Esa inversión es una inversión ordinaria de mantenimiento de los servicios que prestamos a los mayores. Yo creo que es poco para lo que se merecen nuestros mayores. Siempre hay que mejorar esos servicios, sobre todo por la seguridad, la confortabilidad y la accesibilidad a esos servicios que prestamos desde la Junta de Andalucía. Y por eso mismo que te digo, porque el envejecimiento activo es un valor que nosotros tenemos a gala llevar desde la Junta de Andalucía porque es un principio rector que marca nuestro estatuto. Y, por lo tanto, para nuestros mayores hacemos el esfuerzo que sea necesario siempre para mejorar. Así debe ser. María Ángeles, son números que llaman la atención, pero eso luego, en la realidad, ¿cómo lo vamos a poder ver? ¿Esas inversiones qué es lo que implican? Bueno, pues implican que se mejore el acceso de entrada a ciertos edificios que a lo mejor tienen barrera arquitectónica, puertas que, bueno, que son puertas pesadas, que ahora son puertas que se abren y se cierran. Es facilitar, en definitiva, el acceso a los edificios, la confortabilidad, que puedan estar su presión de barrera arquitectónica, como he dicho, que puedan estar nuestros mayores mejor y más a gusto en esos centros, de esos 27 centros que tenemos en la provincia de Córdoba, 168 en toda Andalucía, que yo creo que son centros que promocionan el bienestar para la convivencia entre nuestros mayores y hacerlos salir de casa, sobre todo a las mujeres. Para nosotros es muy importante que las mujeres participen en nuestros centros. En todos los talleres son 16.800 horas de talleres las que tenemos puestas a disposición de todos los usuarios, que son 56.000. Yo creo que no son, vamos, son muchísimas horas, quizás a lo mejor podrían ser más. Nunca, yo siempre lo digo, para mejorar los derechos nunca tenemos lo suficiente para ofrecernos. Así que, bueno, pues dentro de esa amalgama de actividades que le damos, aparte de eso también mejoramos la infraestructura y esta inversión corresponde a esa infraestructura. La accesibilidad es importantísima, sobre todo para ellos, porque como bien has dicho, es una manera también de, entre comillas, obligar a que salgan de casa, a que dejen ese día a día, a que se sigan relacionando y que sigan teniendo vida, porque además hoy en día uno llega a ser mayor siendo muy joven. Bueno, y sobre todo, exactamente, y sobre todo porque es que hay actividades que son muy interesantes en nuestro centro de participación activa, como son la lectura, como son el teatro, no solamente son el tai chi, la gimnasia, los bailes o trabajos manuales, no las manualidades, sino sobre todo aspectos cognitivos que hacen que las personas mayores avancen muchísimo y se dejen de estar en las casas, que para nosotros es fundamental que salgan, que no se estabilicen en el sillón, sillón cama, eso no lo queremos y cama sillón, sino que salgan. Por supuesto, que sigan teniendo esa vida activa. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo en este tipo de centros? Bueno, en los centros de todos, porque además son consensuadas con la junta directiva de los centros, que son ellos los que nos indican qué talleres son habitualmente los que ellos prefieren. Desde tai chi, actividades lúdicas, de ocio, actividades de conocimiento, muchísimas actividades, talleres de todo tipo, son los que demandan los mayores, nuestros mayores, esos son los que habitualmente son los que tenemos. Aparte de eso, tenemos el servicio de comedor, asesoramiento jurídico, servicio de podología, servicio de peluquería, bueno, como si estuvieran en un macro hotel. Bueno, esos son nuestros centros de participación activa, que lo hacen ellos, porque para nosotros lo fundamental son las personas. El continente es muy importante, pero el contenido… Pero sin ellos es que todo esto no tendría sentido, claro. Ninguno. Y ellos se merecen, por lo que tú decías antes, Amparo, que cada vez son más jóvenes las personas que se… ¿Mayores? …que son más jóvenes, porque además los cuidamos más, lo que no queremos es que se hagan enfermos crónicos. Claro. Y para eso lo que le tenemos que dar es la oportunidad de que envejezcan de forma activa. Se piensa en sus necesidades y a mí hay una cosa que has dicho que me gusta bastante y es que se escucha lo que ellos quieren para que luego eso se vea también reflejado en todas las actividades y talleres que se llevan a cabo en estos centros de participación activa. Es que sin la participación no sería posible lo que hacemos, porque entonces ellos no estarían motivados y es fundamental que participen. Eso también es un foco de creación de empleo, aunque parezca que es de esos layos, que pasa de esos layos, pero tenemos muchos jóvenes, personas jóvenes que se dedican, bueno, pues podólogos, peluqueras, que están en ese ambiente y eso también es digno de resaltar, aunque parezca que no está. Pues también se crean puestos de trabajo desde esa perspectiva, que es importante. Es una rueda que va girando y que al fin y al cabo todo es positivo, todo lo que se lleva a cabo en torno a lo que estamos hablando de este tema es positivo, principalmente para las personas mayores, que son quienes demandan este tipo de actividad, la creación de empleo y la mejora de las infraestructuras, que como tú bien has dicho, por poca que sea, es bienvenida, pero hay que seguir avanzando. Sí, vamos a seguir reformando esta inversión, son inversiones habituales, pero hemos hecho un esfuerzo porque ahí ya el envejecimiento no de las personas, sino de las infraestructuras requieren una mirada más especial y en ese sentido es lo que hemos hecho esta inversión. Pero vamos, de continuo seguimos invirtiendo, que nos vamos a dejar abandonados estos centros, precisamente por eso, porque son necesarios para las personas. María Ángeles, ¿hacia dónde va encaminado el trabajo en torno a estos centros? Bueno, pues seguir manteniéndolo, seguir favoreciendo ese envejecimiento activo, seguir participando con las mayores para que nos sigan diciendo qué es lo que quieren y sobre todo para que no se nos hagan crónicos, enfermos crónicos. Esto yo lo voy a decir muy claro. Bueno, tener personas sanas es un método de eficiencia para la sanidad y yo que llevo las dos patas, las dos áreas, pues veo que si nosotros no cronificamos a las personas, no se ponen enfermas tan jóvenes, el sistema de salud se abarata. Y lo voy a decir así de claro, pero mucho más económico. Y lo que no queremos es personas enfermas, queremos personas sanas. Y si nuestros mayores participan activamente van a estar sanos. Sin duda alguna. Además, van muy bien relacionadas, como tú dices, esos dos pilares, esas dos patas van muy relacionadas la una con la otra. Si una va bien, la otra va mejor. Exactamente. Así que el trabajo en ese sentido yo creo que se está haciendo bastante bien y como tú has dicho, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir trabajando y es que al final consiste en que todos lleguemos a ser personas mayores de la mejor manera posible y lo más jóvenes posible. Totalmente. Y cada vez somos más jóvenes con 65 años. Y eso es lo que pretende la sanidad, promocionar la salud, no prevenir la enfermedad, pero promocionar la salud. Y aquí lo que promocionamos es el bienestar. O sea, que son dos facetas, como tú decías, dos pilares fundamentales del estado del bienestar. Y eso, la Junta de Andalucía se cuida muy mucho de que sea así. Y ya para terminar la entrevista, María Ángeles, ¿quién puede disfrutar de este tipo de centro? ¿Qué hace falta para poder acudir y poder disfrutar de ese servicio de podología, de peluquería, de Tai Chi, de yoga, o pasar un ratito simplemente hablando con tus amigos en el centro? Tienen que ser mayores, obviamente, la generalidad, porque luego también hay excepciones, como no puede ser de otra forma. Tener más de 60 años, acercarse al centro, que le corresponda por el territorio. Algunas excepciones también hay porque tienen amigos en, que eso lo sabemos. Pero bueno, en todo tiene que haber excepciones porque la regla es la regla, pero bueno. El bienestar también es el bienestar. Totalmente. Y luego, personas que tengan algún tipo de discapacidad, que estén dentro de lo que marcan los reglamentos de cada centro que también se dispone. Y personas que son menores de 60 años, excepcionalmente. Así que, en general, todas las personas mayores de 60 años que se inscriban como socios en nuestro centro de participación activa, que por territorio le corresponda. Le corresponda. María Ángeles, muchísimas gracias. De verdad, sabemos que hoy tienes también un día muy ocupado, así que te agradecemos de verdad el que hayas sacado este ratito para estar aquí en Córdoba TV, en PTV. Enhorabuena por este proyecto y vamos a seguir muy pendientes de todas esas mejoras que lleguen, ¿de acuerdo? Con nosotros siempre y con los mayores más todavía. Más todavía, por supuesto. Gracias de verdad, María Ángeles, por acompañar. Gracias, María Ángeles.